El presidente de la Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana consideró que es urgente que el gobierno federal amplíe los recursos para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, entre ellos los apoyos consulares y los proyectos donde los paisanos aportan a sus pueblos para hacerlos progresar. Claro que sí, bueno muy importante han sido los apoyos que se han brindado las autoridades a los paisanos y que bueno uno de los grandes proyectos que se tenía el 3x1 Migrantes, el Fondo Migrante para gente cuando venía deportada poderle dar alguna opción de trabajo, etcétera, creemos que ha sido pues desafortunadamente pues desaparición ha sido pues muy muy terrible para la comunidad migrante. Esperemos que puedan las autoridades pues restablecer algún programa para poder apoyar a los migrantes ya que los migrantes son los que mantienen este país, son 42 mil millones de dólares los que llegan al país por vía de remesas y creo que es importante seguir teniendo políticas públicas para nuestros connacionales. Dijo que se perciben los gobiernos desconocimiento del tema de los migrantes y por ende se han disminuido los recursos drásticamente. Pues yo creo que no es que no estén a la altura, yo creo que falta de conocimiento, ¿no? Yo creo que falta un poquito de conocimiento y de implementar estas políticas públicas junto con los diputados, diputadas, alcaldes creo que se tendría que llegar a un gran acuerdo, una mesa de acuerdo a nivel nacional para poder impulsar estos temas. Rochamier aseguró que en México una parte importante de sus comunidades vive de las remesas que supera los presupuestos de gobierno o de cualquier empresa. Así es, pues bueno, prácticamente usted vaya a diferentes comunidades y bueno, pues la primer fuente y las comunidades de la economía son los migrantes. Entonces creo que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales debemos de proteger, de preocuparnos por tener más programas para ellos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.